A ver, silencio, que el participante es lo más importante. Hola, que chico para más guapo, que buena actitud. Obviamente. ¿Cuál es tu nombre? Carlos Alonso Vargas Prada. Carlos, bienvenido. ¿Primera vez que nos vemos? Sí, creo que sí. Bueno, te he visto en la tele, pero no te he visto cara a cara. En persona. ¿Primera vez en un casting entonces? No he estado en otros castings, pero digamos acá sí, primera vez. Muy bien, ¿te dedicas a la música? ¿Más música? Aparte, hago otras cosas, pero sí hago música, hago percusión, canto. Ah, pero estás ligado al mundo esto de la música, en realidad. Mis papás son artistas los dos, cantantes, artista plástico. ¿Cuál es el nombre de tus papás? Mi papá es Carlos Alonso, de Colombia, mi mamá se llama Norma Vargas Prada. ¿Y nunca te confundieron cuando te llamaban a tu casa y era Carlos Alonso qué? ¿Hijo o padre? No, es que me dicen chizo, en realidad. Chizo, me imagino. Por los chisitos. Qué buena. ¿Hace que no tienes el pelo rubio? Más de un mes, por una onda de look, un cambio de look. Perfecto, siempre está bueno el cambio de look. Y lo aprovecho para el personaje también, o sea que chévere. Buenazo. Por tu look, ya sé más o menos a quién vienes a imitar. ¿Vienes a imitar al vocalista de una banda punk, rock punk de los noventas? Funk, sí, 90, 2000 y hasta ahora, sí. ¿Y siempre ha estado con el pelo rubio el vocalista? No, en el año 99. Por un momento pensé que venías a hacer de Dexter Holland, de The Offspring. No, en realidad, una onda, es un look que tengo y lo aprovecho para el artista que es medio loco, ¿no? Bien, entonces, Carlos, ha llegado el momento. Dinos quién eres y cántanos. Yo soy Anthony Kiddis. Son tanta fila, cantoja de pauna Son tanta fila, my little friend Y the city I'm living The city of angels Lowly as I am Together we cry I love you to streets, cause you is my companion I'll watch you to heal, cause you seems I am She says my cutita, she kisses me when they're already worried A ver, vamos a parar Paremos por favor, Carlos Alonso Me gusta mucho esta canción De hecho, me gusta mucho esta banda Y hay tres elementos importantes Que creo que no estás consiguiendo El inglés La letra, por decirlo de alguna forma El timbre vocal Y la afinación Bueno, si no estás consiguiendo nada del artista Entonces yo voy a decir que no Gracias, Carlos Gracias, Carlos